Hola a todos y todas, aquí va mi recomendación. La verdad es que me ha costado muchísimo decidirme, pero creo que en esta ocasión, como se trata de motivar hacia la lectura de libros desde que somos bien pequeñitos, me he acordado de uno de los primeros álbumes ilustrados que me leí hace algunos años. Es Amor de Botón, de Carlos Paulín, un cuento que rompe totalmente con los estereotipos a través de una historia romántica, que gira alrededor de una casualidad. Es un libro en verso donde tendréis que descubrir la bonita historia de amor entre el señor Gabriel y la señora Enriqueta. Tanto el formato como las ilustraciones son preciosas y os aseguro que vais a pasar un rato muy divertido deleitándoos con los versos e incluso intentando formar vuestras propias rimas. Espero que os guste.